Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, empezamos otro año, otro ciclo lectivo, así que lo que queremos es invitar a todo aquel que se quiere inscribir en la escuela primaria para adultos. Las inscripciones van a estar abiertas de lunes a viernes de 18.30 a 20.30. Toda aquella persona que no pudo terminar su escolaridad primaria por algún inconveniente, lo esperamos en la escuela, la calle Esleritier 665. Lo único que tiene que hacer es traer el documento y nosotros le vamos a dar una planilla para completar con todos los datos. ¿Qué cantidad de inscriptos tienen año tras año? ¿Hay una idea aproximada en línea general? ¿Son 10 alumnos nuevos, 15 más, menos? Mirá, Freddy, te cuento. Nosotros tenemos un gran radio de localidades con las que contamos. No solamente en San Carlos Centro, tenemos San Carlos Sur, San Carlos Norte, Santa Clara, San Jerónimo del Sauce, Matilde, así que alrededor de 40 alumnos por año, contando la totalidad de las localidades que te estuve nombrando. ¿La mayoría de ellos comienza la primaria de cero o comienza, no sé, diciendo, bueno, yo he dejado en tercer grado, cuarto y quiero terminar? Mirá, no, tenemos de todo. Tenemos desde la persona que no pudo hacer nada, que nunca tuvo la posibilidad de hacer la primaria, y tenemos otros que no, que pudieron terminar en quinto o en sexto, y les quedan pendientes algunos años. En base a esto debemos mencionar que los días que se dictan clases son los 5 de la semana, los 5 días hábiles de la semana. Sí, los 5 días hábiles de lunes a viernes, el horario es de 18.45 a 21.15, para los alumnos de 18 años en adelante. Después tenemos otros horarios en distintas localidades, por eso queremos que se acerquen y les vamos a comunicar el horario en cada localidad. Igual las docentes, a partir de la semana que viene, ya están recorriendo las localidades donde trabajan, están anunciando en los horarios que ya se van a encontrar, para que ellos se puedan comunicar con las docentes respectivas de cada localidad. Todo un desafío para mucha gente, terminar la escuela primaria, ¿no? Parece increíble que haya muchos que no la terminaron, pero muchos por cuestiones laborales, por distancias, por cuestiones de salud o por X problema, no lo hicieron y qué bueno que, digamos, más allá del tiempo transcurrido, se quiera finalizar esta etapa. Sí, nosotros siempre decimos que nunca es tarde, que siempre está la posibilidad de terminar, de poder tener la primaria completa, de que puedan después seguir sus estudios. Y parece increíble, estando en el 2015, que todavía haya gente que no pueda terminar, pero los invitamos, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que se acerquen y que la satisfacción es muy grande. Bueno, la inscripción se realiza entonces Leritier 665. Sí, acá los invitamos, vamos a estar de 18.30 a 20.30. También aprovecho para anunciar que están abiertas las inscripciones al CECLA, que son los cursos de capacitación, que tenemos actividades femeninas, en pintura, tenemos carpintería y tenemos instalador electricista. A todo aquel que se quiera anotar, para estos cursos requisito primordial es tener la primaria completa. Los tres talleres que históricamente funcionaron. Exacto, siempre seguimos, continuamos con los mismos talleres. Pero sí, volvemos a recordar, porque hay mucha gente que por ahí viene a inscribirse, necesitamos que sí o sí traigan el certificado de séptimo completo. Ustedes ya hace unos días que se están reuniendo los docentes. Digo, ¿se planifica el año escolar? ¿Hay nuevos lineamientos por parte del Ministerio? ¿Cuáles son las actividades que se siguen? Sí, estamos comenzando con esto que te comentaba, de salir a las localidades, de buscar a los alumnos, completar planillas, informes de qué realizar. Y bueno, estamos haciendo las reuniones necesarias como para empezar este ciclo lectivo con todo. ¡Gracias!